B.B.J. Buscando Un, dos, tres, y Chaco de barrio, sin mezcla radio Sin maquillaje, sencilla y natural Chica de barrio, sales a diario Todos juegan cuando caminas Las calles iluminan sol Tú cumples una paz interior Tienes un brillo en tu aura Con fortaleza veces el temor Viva mi vento y en la casa Enamorado, con la chica preciosa Hermosa del barrio Todos los chicos de la calle Están ciertamente hipnotizados Ella nada reluce, pero algo me produce Es como camina, no es nada de fina Pero tiene perfecto peinado Oye, más es por el medio melancólico Tienes algún flow, especial, algo magnético Es tu persona, siempre humilde En la tede de estona Mujeres de barrio tan fuerte Que siempre llevarán la misma corona Todos se mueren por vos Te persiguen por todos lados La reina del barrio Deseo de todos los vagos Te busco, me acerco y te siento Te pido un deseo al Dios de los sueños Una auténtica situación de amor Del barrio, la tierra, los que andan despezo Los pobres, los ricos, los que están manqueando Vos sos para mí, yo para vos Me lo dice en mi corazón Vos sos para mí, yo para vos Me lo dice en mi corazón Yo soy barrio, sin vuestra radio Sin maquillaje, ciencia y natural Chica del barrio, sales al diario Todos viajan cuando caminas Las calles iluminas el sol Es tu simple zona, paz interior Tienes un brillo en tu aura Tu fortaleza, veces el temor Viva ni de tu linda cara Yo soy mental, tu belleza es la vida La pasarela es el barrio Tus ojos iluminan Por ti crecí en el amor Tu fortaleza, veces el fin Y yo soy mental, tu belleza es la vida Nos vemos en mi corazón Everywhere you go Lights flash All you gotta have Is the cash Quiet if you're able It's time to have a label Designer music Designer music I don't even know What it means Stick it on your shoes Or your jing If Calvin says it's smashing It's time to be in fashion Designer music Designer music Tizana music Tizana music Tizana music Following the crowd It's their game Everything depends Everything depends On which name Everything depends It's time to be designer There could be no finer Designer music Designer music Designer music I don't know It's time to be in It's time to be in A little bit That's true I don't know It's time to be, nobody Yeah I don't know I'm sorry I don't know It's time to be in ¡Gracias! 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 Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos ¡Ey! Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada me digas Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va ¿Qué te据? No te vas No te vas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos juntando los cuerpos El patrón Allí una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pecaros turbidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La que abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno, se fue la sombra Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Vine Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con miedo no se sabe el sol Y estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Yo voy Yo estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor Agonizando Pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor A puro dolor Vuelve por favor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Es tarde solo un laberinto y las noches me saben a puro dolor A puro, puro dolor, a puro dolor A puro, puro dolor, a puro dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.